Bésame Los secretos de amor que hay en ti Mírame que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame que en tus ojos no mienten Y yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde mi sueño Llegaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Siénteme Que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme No descubro las ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde mi sueño Llegaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho las ganas que tengo Si te entregas a mí Esa noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Que al tocarme tus manos de fiebre Si yo tiemblo que palpita mi sangre Y tú me sientes el cuerpo ¡Aquí! ¿Eh? ¡Aquí! 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 ¡Gracias! Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con un disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cada día, cada noche Deseándote mujer cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Cuando buscamos tú y yo cariño Por no estar solos Deseándote cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Mira que irónica es la vida Aún me deseas con la misma intensidad Con que rodábamos amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo, pero por dónde puede lograr Tener dinero, viajes lujos y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia Y te encontraste la opulencia en ese hombre que te da Lo que deseas más no llena lo que yo sí sé llenar Tener esa que te brinda estabilidad económica Y siempre te complacen tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido Este amor que creció bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Mira que irrónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia De la cama se empapó de tu niñez Tus ambiciones finos, vinos y restaurante Mis ilusiones subir alto y alcanzar lo que soñé Es evidente has progresado, ahora vuelves a cartier Mas tu riqueza no ha llenado el vacío que dejé Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Esto es un peligro, pero es divino El sabor de lo prohibido, mamita linda Es amarte Esto es un peligro, pero es divino Él jamás podrá llenar lo que tus ansias de mujer deseas Esto es un peligro, pero es divino Lo que el dinero no puede conmigo además tú lo tienes Oye mamita, te fuiste con ese que tiene dinero Mas sin embargo, el papito rico, ese soy yo Ok Es un peligro, pero es divino Él se da estabilidad económica y yo el amor de verdad Vaya que rico, mami Vaya que rico, mami Recuerda, él se la hicieron Y yo se los quito Ok Ok El sabor de lo prohibido Y lo prohibido es amarte El sabor de lo prohibido Lo que el dinero no puede El sabor de lo prohibido El sabor de lo prohibido Tus caprichos materiales El sabor de lo prohibido Y esto es un peligro, mami Pero sigue pidiendo Hasta que nos cojan ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si me dicen que yo me estoy cobrando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo en patatía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da Amargura señores que a veces me da Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da Amargura señores que a veces me da Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Estas pura resulta más mala que la enfermedad Primero antes me da Me da fra Ponca Música No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mi no fue fácil, mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me da, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me haces falta, oye mamá Amargura señores que a veces me da, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me da, que a veces me da Amargura señores que a veces me da, que a veces me da Pero te vuelves un volcán, tan de repente Te lanzas sobre mí, me tomas por enterro Y soy feliz así, así te quiero Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño, cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón, y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces, cuando me tocas la pasión Cuando me creces, tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo, y con mirarlo nada más Quiero atraparlo, me lanzo sobre ti Te tomo por enterro, y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño, cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón, y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño, cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón, y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Tú eres tú, la que me quema cada amanecer Tú eres tú, quien arrebata mis sueños Tú eres tú, la adicción que quiero mantener Tú eres tú, yo sin ti me vuelvo nada Tú eres tú, la adicción que quiero mantener Tú eres tú, tú eres un ciclón, y yo no sé qué hacer Tú eres tú, un demonio en traje de mujer Tú eres tú, cuando me tocas la pasión Tú eres tú, mi china, tú me enloqueces Tú eres tú, tienes el cuerpo de ángel y diablo Tú eres tú, pero yo quiero atraparlo Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, tú con él Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, no me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver a estar Y te quería cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Y al poco viento, para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté No me di cuenta, escucha mujer Y no me di cuenta, escucha mujer Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van No podrás nunca más arrancarme de tu corazón Yo te amé intensamente sin reserva ni restricción Es así mi manera de entregarme a una mujer Tú no sabes cuánto me indigna aceptar esta realidad Me parece inconcebible derrochar tanto amor en ti Tú eres una mujer desequilibrada Y además completamente complicada Que no se puede tener ninguna relación sentimental Y como pude sinceramente enamorarme de ti no lo sé Pero no vale la pena perder mi tiempo Con una mujer tan superficial Desde aquel día que me enloquecí por ti Perdiste todo el interés en mí Tú eres una mujer desequilibrada Y además completamente complicada Que no se puede tener ninguna relación Eres una mujer desequilibrada Eres una mujer desequilibrada Tú no sabes querer Tú no sabes cuánto me indigna Aceptar esta realidad Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Eres una mujer desequilibrada Y tú no sabes querer Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Pero no vale la pena perder mi tiempo Con una mujer ¡Cama tú! ¡Así! Eres una mujer desequilibrada Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer No podrás nunca más arrancarme de tu corazón Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Si yo te amé intensamente Sin reservas mi restricción Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Es así mi manera De entregarme a una mujer ¡Ahora sí, viví! Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Desde aquel día que me enloquecí por ti Lo perdí todo Eres una mujer muy complicada Tú no sabes querer Que tú no sabes querer Mujer Tú no sabes comprender Y es así Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Y agarras todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida De terminarte De terminarte tus vueltas No hiciste ninguna parrada No hiciste ninguna parrada Tú que me fuiste Tú que me fuiste de mi lado Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé Yo quedé detrotado Yo quedé detrotado Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminar Con cerrar tu vida Del mismo lugar Oye, negro Ahora sigue dando vueltas La verdad que no consigue Ahí Pero hay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que así te daba Todita mi lana Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero hay Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Perro, perro Que barbaridad Y yo siento verme en el mismo lugar Pero, ay, qué barbaridad, coña, qué barbaridad Tú lo perdiste todo y aquí tú no tienes nada Pero, ay, qué barbaridad Y yo siento verme en el mismo lugar Y yo siento verme en el mismo lugar Bésame, que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca Bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti Bésame, que en tus ojos existe inocencia de niña Bésame, tu mirada de fuego y yo siento el calor Bésame, que tus ojos no mienten Bésame, que yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mi Esta noche se vuelve Dejar de mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura a tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Y las ganas que tengo Y las ganas que tengo Te entregas a mi Siénteme Siénteme Que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme Descubro unas ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mi Esta noche se vuelve Dejar de mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura a tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Y las ganas que tengo Te entregas a mi Música Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tu te entregas Si tu te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión Llenaré de pasión Y de ternura a tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Música Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Que al tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tu me sientes el cuerpo Música 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 Te veo en la calle Música 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 Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Música Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo como estas tu deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Música Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Música Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Nos buscamos tu y yo cariño Por no estar solos Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos tu y yo Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tu y yo Música 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 Mira que irónica Es la vida Música Aún me deseas con la misma intensidad Música Música Con que rodábamos Amándonos en la yerba Música Cuando yo apenas comenzaba la universidad Música Tú me decías No sé cómo Pero por dónde Tú he de lograr Tener dinero Viajes lujos Y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia En ese hombre En ese hombre que te da En ese hombre que te da Lo que deseas más No llena lo que yo Si sé llenar En ese que te brinda Estabilidad Económica Y siempre te complace En tus caprichos materiales Y yo que he saboreado Cada pliegue De tu intimidad Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor de lo prohibido De este amor De este amor Que creció bajo La necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Mira que irrónica Es la vida Hoy nuevamente Juntos aquí En el mismo motel Donde rompimos De suave sol La inocencia Donde la cama Se empapó De tu niñez Tus ambiciones Pinos, pinos Y restaurante Mis ilusiones Subir alto Y alcanzar Lo que soñé Es evidente Has progresado Ahora vueles a carter Mas tu riqueza No ha llenado El vacío Que dejé Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece bajo La necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Hay aquí Sí Y es así Esto es un peligro ¿Cómo? Pero es divino El sabor El sabor De lo prohibido Mamita linda Es amarte Esto es un peligro Pero es divino El jamás podrá llenar Lo que tus ansias de mujer Deseas Esto es un peligro Pero es divino Lo que el dinero Lo que el dinero No puede Conmigo además Tú lo tienes Oye mamita Te fuiste con ese Que tiene dinero Mas sin embargo El papito rico Ese soy yo Ese soy yo Ok Es un peligro Pero es divino El de la estabilidad Económica Y yo el amor De verdad Vaya que rico Mami Recuerda Él se le dijeron Y yo se lo quito Ok El sabor de lo prohibido Y lo prohibido es amarte El sabor de lo prohibido Lo que el dinero No puede El sabor de lo prohibido Tus caprichos materiales El sabor de lo prohibido Y esto es un peligro Mami Pero sigue pidiendo Hasta que nos cojan Uy Llegao Si me dicen Si me dicen Que yo me estoy Corando Es la verdad Y la cura Que yo me estoy Buscando Es realidad Aunque me salga Tan cara Algo tiene Que me ampara Es mejor Que tu mentira Que me llenaba Nada de ir Hay nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta La cura A mi desesperación Si te dicen Que yo me estoy Curando Es la verdad Y se alegan Que vivo En fantasía Sangana Es una cura Tan mía Y mi privada Alegría Vale más Que tu mentira Que me llenaba De ir Hay nada más Amargura Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Amargura Señores Que a veces Ay, que a veces me dan, la cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía, y mi privada alegría vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me dan, la cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad, ay, mira mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me dan, la cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan, la cura resulta más mala que la enfermedad Mira, por poco el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me dan, la cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me hace falta, oye mamacita, amargura, señores, que a veces me dan, la cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco, no me vuelves tú, no, no Amargura, señores, que a veces me dan, la cura resulta más mala que la enfermedad Tienes los ojos del amor, y tu mirada, trae un matiz angelical Tan descarada, tienes el rostro del amor Tan inocente, pero te vuelves un volcán Tan de repente, te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres tú La que me quema Cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mi sueño Tú eres tú La adicción que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti me vuelvo nada Música Tú eres tú Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas la pasión Tú eres tú Mi china, tú me enloqueces Tienes el cuerpo de ángel y diablo Eres tú Pero yo quiero atraparlo Tienes el cuerpo de ángel y diablo Pájay chau, jababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Cada día, cada noche Deseándote 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 Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Nos buscamos Nos buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote 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 Deseándote